Si no conoces a este animal que estás viendo, quédate, que hoy conocerás una nueva especie. Probablemente este sea el primate más pequeño del mundo, se conoce como titipigmeo, y es tan pequeño que mide entre 13 y 20 centímetros. Son nativos de Sudamérica y comen pura frutita, néctar y demás. Son animales tiernos y bastante peludos, a pesar de su gran belleza son poco amenazados y hasta la fecha están muy lejos de estar en peligro de extinción, por lo que no te debes preocupar de ellos.